No, esta vez no Hoy toca finalmente video reaccion Y no es una cualquiera Sino que estamos hablando de lo que seria Seguramente el proyecto mas grande Que ha habido en este maldito juego Un proyecto en el cual estamos involucrados Bastantes personas Se lleva desde hace ya muchisimos años Inclusive te podria decir No se cuantos Estamos hablando de lo que podria ser seguramente El proximo extreme demon Mas dificil de la historia Historisima de la humanidad Del paleolítico Da igual La cosa no es la dificultad que esto pueda tener Sino toda la gente que esta involucrada En este proyecto Asi que voy a hacer asi Y vamos a reaccionar al nivel entero Vais a ver partes en las que me quedo callado Basicamente porque me concentro viendo el nivel Que ni siquiera yo lo habia visto antes El nivel recibe el nombre de misanthrow Misantropo para los amigos Esta traducido vaya al ingles Y es un collab extreme De 5 minutazos y medio Aproximadamente Creo que a los 6 nos llega Pero lo importante es La gente que esta involucrada Que esta dentro Que vamos Algunos se os van a quedar los pelos de punta Asi que como yo Solo se mi party No la de las demas Vamos a reaccionar Espero que esto no tenga copy Y esto obviamente es un montaje Hay que destacar Que esto es un montaje No clip Y ya esta vale Solamente para enseñar el nivel Y es el layout vale Que hay que destacar Que esto Aún hay que decorarlo Y hay gente Muy 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 característico Del juego Bueno ya estais viendo Girón Lukeualizer Y muchos mas Hay muchisimos mas Que ya inclusive Yo destacare We obviamente Estan todos Es que están absolutamente todos A ver Que tal va esto Empesta también Que de hecho Tenemos Un equipo Riot Tenemos un equipo Perdón Que lo vaya parando De verificadores Van a ir pasando Solo uno a otro Inclusive hay verificadores Que juegan en móvil Osea Verificas esto en móvil Y yo no se que te hago Y bueno venga Tiramos para adelante Que queda mucho Por enseñar Queda mucho por enseñar Dorami también Obviamente De verdad Si hay alguien Que ve esto Y no sabe Quien es Ninguno En plan Osea Ve todos los nombres Que hay Y no sabe No conoce a nadie Espera Pausa 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 Tenemos que hablar Muy seriamente Ahora en serio Seguimos El gameplay Parece Muy chulo Me gusta Osea No se ve Tanto algo como Como suelen ser Algunos streams De vamos a ponerte Un pincho aquí Y otro detrás Por si acaso Haces esto O lo otro Sino que Más o menos Pues bueno Tiene pinta De ser amigable Y eso No sabemos todavía Quien va a ser El definitivo Hay mucha gente Involucrada En lo que es La verificación Minecraft Está eso Está en testa También Mucho Hay mucha peña Y bueno Y también Estáis viendo Ahí los nombres Y estáis viendo Jiboy Lumpy En fin Hay de todo Hay absolutamente De todo Voy a seguir viendo Junix También Es que es una locura Es que es una locura Hay inclusive Partes Hay inclusive Partes Que a lo mejor Es solamente Mira Nexus También está Es solamente Una orbe O algo así Pero igualmente Está dentro Capinapi También Y es toda La canción De hecho Está en Newgrounds Esto está en Newgrounds Y fue subida A petición nuestra Vale Sean también Este por ejemplo Participó en En Fobos Truta También Hay alguno Que me gustaría Recalcar Que todavía Creo que no ha salido Porque creo que la gente Pues se quede Como flipando Y tal Ballstep Cyclic Este por ejemplo Aquí está Habrá gente Que a lo mejor No se lo espere Pero sí Para que veáis El tiempo Que tiene Este layout Que inclusive Tenemos A gente Como Cyclic O inclusive Otros más Que vais a ver ahora De hecho es que me hace Hasta muchísima ilusión Me hace bastante ilusión Las cosas como son Hay más Hay más A ver si Salen más nombres Y os quedáis un poco Con la cara Partida Jaja X De LOL Venga Estoy más callado Porque yo tampoco Lo he visto Es tontero ¿Sabes? O sea la gente Que participa Pero no sé Muy bien el nivel ¿Sabes? Powerball también estaba Novel Boy también Que locura Esto ya sí Empieza a ser Un poco más difícil Esto empieza a ser Ya mucho más difícil Es como que va Subiendo la dificultad Poco a poco Esta parte Sí que es larga Este hombre Madre mía Por favor Que salgan nombres Ya que Que yo sé Que la gente Puede conocer Sí o sí O que deben de conocer Al menos Esta parte Es brutal Y que larga ¿No? Que larga Tiene este hombre ¿No? Y literalmente Es eso Perdonad Que corte Voy a echar para atrás O sea Es súper descompensado ¿No? Porque tenemos La parte de hilo Que es Un rato De largo Y luego Tenemos La parte De bard Que es Solo Esta orbe verde Es ¿Y aquí acaba? Es solo esa orbe Bueno venga Seguimos Seguimos Aunque la verdad El montaje Está muy 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 bien hecho Uf Cubo Eso sí que no Eso sí que no me lo esperaba Eso como es Porque claro Ahí Supongo que Tiene la misma función El rollo de Orbes verdes Azules Da igual Pero lo que es Cubo Flating Cubo Ya había visto Spider hecho En Parasoni Tenemos Spider Esto es una locura Pero quiero que salga Estoy esperando A que salga El que yo quiero que salga Y todavía no lo veo Technical también Obviamente Switch Tical Ni idea Virus Zinci Por favor Que salga Yal Que yo quiero que salga Michigan también Que de hecho Es curioso Porque Michigan No tiene en su parte El típico salto triple Que solemos ver Pues aquí bueno Está esto Pero está Sí Está justillo Está justillo Pero bueno Igualmente no es lo mismo Que no hacer un salto triple Normal Aquí la cosa se va como Medio mainando Supongo No porque aquí Todavía queda nivel Esta parte Ha sido larga Esta septagonadora Guille también está Vale Estamos todos Estamos literalmente todos Yo creo que esto Literalmente lo que es El crossover de Endgame No tiene absolutamente Nada que ver con esto Pero esperad que todavía Quedan nombres Todavía quedan nombres Hay mucha gente Y os digo que esto Todavía se tiene que decorar Y tal Se tiene que decorar y tal Pero donde está Si yo juraba que este hombre estaba Crissiman también Con sus partes más raras Disjoker también ¿Qué más? Más, más, más Joss también Mira aquí Esta es mi parte Os lo comento Yo hago una parte doble O sea Una de las partes de las dobles En un principio La de abajo La iba a hacer Souls Pero Souls no estaba Creo que en ese momento Creo que Fue como que Hizo la pausa En plan Dejó de De jugar Y eso Y en un principio Pues era yo la parte de arriba Y en la parte de abajo Pero bueno En sustitución Pues está Google Blitz Que la he hecho A raíz de mi parte Porque yo hice primero la mía Y luego se ha hecho la de abajo Vale Y bueno eso Ahí está mi trocito Ahí está mi aportación Para la causa Aquí está El que yo esperaba Y está también Tenemos a Alex Payne Está también Alex Payne En el nivel Están todos 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 Es un proyecto muy grande Muy gordo Y que tengo Muchas ganas De verlo ya decorado Porque claro Esto es Enlayado Espera ¿Esa bola? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se hace eso? Bueno Esto ya sería Al final Que será Pues Supongo que La deco O lo que sea Que el chaval Que nada más Que ha hecho Lo que es La parte De la Orbe Que solamente Ha hecho Una dashor En todo El nivel Si puedo Darle click Esta parte Yo creo Que este señor Debería hacer algo más No, no creo Que solamente Sea esa orbe Pero bueno Eso Este nivel Como estáis viendo aquí Bueno No se ve Porque lo tengo Pero son Cinco minutos Casi Seis minutazos De puro Extreme Demon Que aún está Por saber El verificador Porque hay un grupo De gente Que cada uno Puede ir aprobando Y dirá Vale Pues yo puedo intentarlo Yo lo tengo más fresco O lo que sea Y os digo Que esto tiene tiempo Porque yo mi parte La hice allá O sea De hecho Obviamente Lo podría Si lo hubiera hecho ahora Pues habría sido distinto Lo habría cambiado Habría hecho A lo mejor Yo que sé Un gameplay Pues Más decentillo ¿No? Porque esto fue allá Por 2017 Y claro Es que tú lo ves Y o sea A quien se le ocurre Poner Orbes negras Aquí Pues para que Noto que si tienes que Hacer lo del tirón bien No sé La verdad Es que es súper vasto La parte que hice O sea Es para Como joder al personal ¿Sabes? Sobre todo Hay aquí una orbe negra Que he puesto Una orbe negra O sea Esto Cosa que yo odio Te convertiste En lo que juraste destruir En fin Nada más En cuanto haya Novedades O se vaya decorando Este layout Yo voy a estar Al tanto Y os lo comentaré Que os digo Que esto Esperemos Y deseamos Siendo 5 minutos Puros de stream Pues A ver que pasa ¿No? Supongo que todos los que están En este nivel Pues han subido El montaje ¿Vale? Yo igualmente Dejo link en descripción De lo que es El hosteador La persona Que ha dicho Vamos a hacer una locura Muy grande Y ver ya al menos El layout acabado 3 años después Me parece una brutalidad Y espero que esto Pues se haga Realidad muy pronto Así que Gracias por haber venido Yo me llamo Guitar Y haciéndote así Buenas noches ¡Gracias!